Esto es tan grande que pasamos del Benito Villamarín, Caetano Montiel, a los Tollos, donde hoy se estaba jugando el partido entre el Tercia Sport y el Cieza B. Victoria del equipo de Víctor Duz, con un gol de Diego Moya, que ha hecho el 1-0. Ahí están los amigos de Pizzería Colón. Viene Caetano Montiel, viene alegre y viene un poquito mejor ahora en la segunda parte, porque ha cenado en Pizzería. ¿Has probado la afrodisiaca o no? La afrodisiaca veremos a ver si aguanto aquí dos paradas. A ver si aguanta. A ver si no me tengo que entrar de tiempo. Tienes que ir para la casa. La afrodisiaca, si no me arranca. Ha estado Caetano con ese tentempié que tenemos aquí en Comarcal Televisión, con los amigos de Pizzería Colón, y estamos viendo imágenes de una victoria. Caetano Montiel, la décima consecutiva del equipo de Víctor Duz, le gana al que era hasta hoy tercer clasificado, se coloca tercero el Tercia Sport, y el próximo fin de semana jugarán ante Santomera. ¿Ha jugado en Asuti? Segundo clasificado, no. No ha jugado en Asuti, que por motivo laboral estaba fuera de Lorca. No ha jugado en Asuti. Ha ganado el Tercia. Michel tampoco ha jugado por problemas musculares, pero había algunos jugadores importantes que no han estado en el once. Sí ha jugado Juan Jorneros, este chaval que estuviera en el juvenil del Lorca Club de Fútbol Base, división de honor en el Elche, en Lorquí, etc. Y, bueno, pues Diego Moya, como decimos, uno de los destacados con ese gol. Angosto, de central, que también ha pasado por equipos como el Lumbreras y como el Cuyo de Fútbol Baseportiva. Mena se ha quedado también fuera de la convocatoria. Bueno, la verdad es que tiene donde elegir Víctor Duz. No, no, un equipo entusiasta y un equipo que en condiciones normales, pues yo creo que conseguirá al final el ascenso. Y, además, pues fíjate la racha tan positiva que está llevando con la victoria de esta tarde. Y encima te toca la botella de vino, pues qué más quieres. Pues has venido súper contentos de ver una victoria y la botella de vino aquí para los amigos. Y la botella de vino que se ha venido también para Comarcal Televisión. Bueno, pues enhorabuena para los chicos de Víctor Duz, por esa victoria 1-0 ante Cieza P. Recuerden que el próximo fin de semana ante Santomela, que sea el segundo clasificado.